Estamos en tiempos donde empezamos a ver muchos cambios en las redes sociales. Y la pregunta es, ¿cómo nos van a afectar a nosotros? La red social empezará a funcionar con un método de suscripción, aclarando que nunca se quitará el modelo gratuito. Seguirán con los anuncios, pero el método de pago va a permitir a los usuarios que elijan tenerlo ciertos privilegios, que todavía no están muy aclarados ya que todo está en prueba. La primera versión se está probando en Canadá y Australia, esperando obtener la primera retroalimentación de los usuarios en cuanto a qué funciona y qué no, lo que vale la pena, nuevos cambios, etc. Hasta el momento tenemos información de algunas de las características y ventajas que vienen incluidas en este servicio. La primera de ellas es la capeta de marcadores, para poder organizar así los tweets que has guardado. La segunda característica es el modo lectura, que pretende eliminar el ruido. Esto en cuanto a los hilos de Twitter. Sabemos que a veces puede ser un poco difícil seguirlos, y esta función se encargaría de que todo fuera más fácil. Y hasta que llegue a estar disponible, en nuestros países no tenemos tanta certeza de cómo está funcionando. Pero otra de las características que más llaman la atención es el poder deshacer tweets. Pero no hace lo que muchos podrían pensar. Puedes personalizar un temporizador de hasta 30 segundos para que después de enviar un tweet, antes de que la publicación sea definitiva, te manda de nuevo al editor. Pero solo dentro de este periodo de tiempo. Y también existen otros tipos de beneficios, como algunos temas o colores nuevos, algunos íconos personalizables, y acceso a soporte al cliente dedicado. A pesar de que está disponible por ahora en Canadá y Australia, solamente es para iOS. Todavía no llega a Android. Y tiene un costo equivalente a 3.49 dólares canadienses. No sabemos si Twitter Brew se va a quedar o se va a ir, qué manera va a funcionar, si le van a cambiar sus características, o van a agregar más privilegios que valgan la pena pagar. Pero no son los únicos cambios que se están presentando en la aplicación. También se tiene en pruebas el chip jar, una forma de dar propinas directamente a un usuario. Y la red social también tiene otro concepto de super follows, donde algunos usuarios de los más populares podrían pedir dinero a cambio de ciertos tweets. Es decir, tener un acceso exclusivo a cierto contenido. Es una noticia que ya tiene crítica en las notas simples del pasado lunes. A pesar de no ser una realidad todavía, ya tenemos los requerimientos que se podrían tener para que apliques esta exclusividad en tu cuenta. Mínimo deberías tener 10.000 seguidores, también haber publicado al menos 25 tweets en los últimos 30 días, y ser mayor de 18 años. Así que en conclusión, Twitter está buscando muchas formas de conseguir dinero. Y hablando de nuevas formas, tenemos que mencionar a Instagram, que ya está dando la opción para quitar el número de likes de las publicaciones. Por el momento es algo opcional que está disponible para algunos usuarios, y es una idea que se ha estado probando desde hace dos años. Y como Instagram y Facebook pertenecen a la misma persona, se pretende que esta idea se vaya a ambas redes sociales. Más que nada para que las personas dejen de obsesionarse con el número de likes, y puedan publicar contenido simplemente para disfrutarlo. Lo cual no podría ser muy adecuado para aquellos que usan Instagram con fines comerciales. Pero repito, por ahora es solamente una opción. Tenemos cambios en Twitter, en Instagram, también tenemos en YouTube con los shorts, que cada vez están buscando más atención y más maneras de conseguir dinero. Incluso podría tener relación con los impuestos que se les exigen cada vez más en los países. Y serán visión o serán los impuestos. Pero ese es debate de otro video. Es simple. ¡Suscríbete al canal!